María Luz Nacho te saluda, buenas tardes. María Luz? Creo que se nos fue María Luz. En un rato vamos a retomar el contacto. Recordábamos entonces que hay una actividad en Villa Pegüeña, Moquehue. Estar bien no es una moda, es un estilo de vida. Una linda actividad que se está desarrollando en estos momentos allí en la villa. Este fin de semana se va a estar desarrollando. Arrancó la jornada de hoy. Se van a hacer actividades en el muelle turístico y paseo recreativo del lago Aluminé son algunos de los puntos donde se desarrolla esta linda actividad. Hay jornadas gratuitas sobre ACV, yoga, meditación. Son algunos de los temas que se van a abordar a lo largo de estas jornadas que, por cierto, invitamos a todos ustedes. A que sean partes y por ahí tienen una escapadita el fin de semana. No se pudieron tomar el fin de semana largo que pasó. Saben que Villa Pegüeña no está tan lejos. Por lo tanto, si tenemos la posibilidad de disfrutar, incluso aquellos que están allí, que nos siguen, pueden compartir de estas, compartir estas actividades que siempre son muy interesantes, sobre todo cuando hablamos de la salud y el bienestar. No sé si la tenemos a María Luz. Creo que estaba justo en plena charla, María Luz. Así que, bueno, una lástima que no pudimos charlar con ella unos minutitos. A ver ahí si nos... Ahora sí, ¿eh? Ahí está. Vamos a charlar un rato con ella para que nos cuente, a ver, cómo se está viviendo. María Luz, buenas tardes. Nacho, te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Muy bien. Bueno. Estamos en plenas charlas abiertas. Sí, contanos un poquito cómo se están desarrollando las actividades, María Luz. La verdad que empezamos a las 16 horas, obviamente con la apertura de las charlas abiertas aquí en el muelle, con Miriam Vicente y, bueno, y todo lo relacionado a la CV, ¿no? Los factores de riesgo, cómo prevenir una CV. Ahora estamos en eso, cómo prevenirlo, cuáles son los factores. Estábamos en plena charla, pero era interesante también contarles a ustedes cómo se está viviendo este primer día, ¿no? De, la verdad, de un evento tan importante para la localidad, porque la convocatoria es muy buena, porque están todas las instituciones acompañándonos y porque se espera un día mañana muy importante también, obviamente porque es donde realmente se pone en marcha todo lo que es la actividad. Claro. Con respecto al Día Mundial de la C, ¿no? Exactamente. Como, bueno, decías recién, María Luz, que el público acompaña también esta actividad. ¿Cómo ha sido el interés, o por lo menos vos siendo parte también de estas jornadas? ¿Qué has notado en cuanto al público? ¿Mucho interés? ¿De qué edades? ¿Familias? Contanos un poquito. ¿María Luz? Ahí se nos cortó nuevamente la comunicación. Tenemos algunos inconvenientes con la telefónica. Bueno, decía, ¿no, María Luz, que un poco son algunas de las actividades... La gente está muy entusiasmada y está escuchando detenidamente, sin moverse del lugar, todo lo que puede... ¿Cómo se produce la CV? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuál es la alimentación adecuada? Bueno, todo referente a esta enfermedad silenciosa, ¿no? Porque la verdad que uno no sabe cuándo le puede llegar a tocar, como decía la doctora Miriam Vicente, ¿no? Tal cual. María Luz, ¿cuáles van a ser las actividades de mañana? Como por ahí detallar un poquito para la gente que quizás tenga ganas de ser parte, que esté cerquita de Villa Pebuña, se quiera acercar, quiera compartir la jornada del sábado. ¿A qué hora van a arrancar las actividades y en dónde? Las actividades se desarrollan todas en el muelle. En este momento está todo el escenario y las globas, obviamente, que ha traído la organización. Todas están montadas en el muelle turístico y el espacio recreativo de la localidad de Villa Pebuña. Así que la verdad que aquí se va a hacer toda la actividad mañana, a partir de las 10 de la mañana. Ahí tenemos un inconveniente. ¿Te quedan algunos baches ahí? Sí, gratuito para todos. Así que invitamos a toda la gente que esté cerca de Pebuña o que quiera llegarse hasta el lugar, porque la verdad que va a ser una jornada completa, no solamente actividades deportivas, sino también van a haber actividades culturales, van a haber varios grupos, haciendo hincapié en que no solamente la actividad de un evento deportivo es el deporte en sí, ¿no? Se puede pintar con otras cosas. Y estos artistas locales y artistas de San Martín de los Andes que nos van a visitar, realmente han pintado este evento también, ¿no? Es parte para convocar también a otro público que es la juventud y que también queremos captarla para que tome conciencia de todo lo que se ha hablado y lo que se va a vivir mañana. Y después terminaremos con la transmisión en directo del partido. Así la gente puede quedarse en pantalla gigante, con mucha música, con mucho deporte, que la gente pueda disfrutar de una buena comida, se puede quedar en el muelle turístico, va a estar la capital de la gastronomía aquí presente. Y actividades y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de que nos hayan elegido como anfitriones y que este lugar sea el marco, ¿no? Que creemos que es un marco ideal para llevar adelante este tipo de eventos. ¿Cómo está Villa Pehueña, María Luz, y cómo se prepara para esta temporada de verano? Está muy linda Villa Pehueña. Es un destino, yo siempre digo, no es menos ni más lindo que otros destinos de la provincia, del Nauquén, pero sí es un destino diferente, es una aldea de montaña donde se vive el contacto directo con la naturaleza a través de diferentes actividades. Se prepara muy bien Villa Pehueña. Los prestadores, tanto de alojamientos como de actividades, como de servicios en general, gastronómicos, están preparándose para recibir al turista en esta temporada estival, que creo que va a ser muy buena. Hay muchas consultas ya y creo que la gente se va a volcar a este tipo de destinos para salir un poco de todo el bullicio y de todo lo diario para estar un poco en paz y tranquilidad, en contacto con la naturaleza que tanto se necesita en estos últimos tiempos, ¿no? Totalmente. María Luz, te mandamos un fuerte abrazo, buen fin de semana, que sigas disfrutando de estas dos jornadas allí en Villa Pehueña Moquehue y hacemos la invitación a toda la gente que quiera acercarse. Bueno, muchísimas gracias por el espacio de siempre. Les mando un fuerte abrazo, un saludo a toda la audiencia y bueno, los esperamos en este evento que la verdad que no se van a arrepentir porque es muy completo y es para que la familia en general lo disfrute.